Con motivo del Día del Trabajo, por más de una hora, un aproximado de 8.000 trabajadores de dependencias federales, estatales y de iniciativa privada marcharon por las principales calles del centro histórico de la ciudad. Entre gritos y porras, trabajadores sindicalizados exigieron un aumento del 15% a su salario. Asimismo, se dijeron estar en contra de sus líderes que los representan. Argumentaron que únicamente se dedican a ver por el bienestar de unos cuantos y no realmente por las necesidades de la base trabajadora. Dentro de los que participaron en la marcha fueron trabajadores del CCTES, de diversas secretarías de gobierno del Estado, el Comité Ejecutivo del SUBSAMOP, del CONALEP, Nacional Monte de Piedad y los Telefonistas. Con imágenes de Alberto Núñez, para México Explorer, Jessica González.